¡Lúchalo, lúchalo! ¡Lúchalo, lúchalo! ¡Lúchalo, lúchalo! ¡Lúchalo, lúchalo! ¡Vamos! ¡Venga a defender! ¡A defender! ¡A defender! ¡Chicas, a defender cada uno el suyo! ¡Lúchalo, lúchalo! ¡Bien! ¡Va la línea! ¡Sigue! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Seguimos! ¡Seguimos! Tengan cuidado, que la línea es esta, ¿vale? ¡La línea del fondo es esta, ¿vale? ¡Vamos! ¡Cada una al suyo! ¡Cada una al suyo! ¡Seguimos! 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 ¡Lola! ¡Gira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abiertos! ¡Abrido el campo! ¡Vamos a esa! ¡Vamos a esa! ¡Chicas, la línea es... ¡La línea es esta! ¡Esa! ¡Esa, esa salga! ¡Vamos a la! ¡Vengan, defendemos, defendemos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Martina! ¡Abrido el campo! ¡Abrido el campo! ¡Abrido el campo! ¡Venga! ¡Defendemos! ¡Defendemos! ¡Venga, Loa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, chicas! ¡Defendemos! ¡Chicas! ¡Se hay alguien sola! ¡Vamos a pasarla! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Sigue, Martina! ¡Sacamos! ¡Sacamos! ¡Arriba y campo! ¡Aroa! ¡Gardenia! ¡Lola! ¡No, no, no! ¡Pero el fondo no! ¡Que atacamos! ¡Ségale, Paula! ¡Ségale! ¡Defendemos! ¡Defendemos! ¡Cada uno el suyo! ¡Cada uno el suyo! ¡Miria! ¡No más, chicas! ¡Corre, Vega! ¡En la izquierda! ¡Aroa! ¡Con la izquierda! ¡Aroa! ¡Por la izquierda! ¡Venga, chicas! ¡Recuperamos! ¡Recuperamos! ¡Vamos! Ahora... ¡Venga, Roa! ¡El aplauso que nos toca por Martínez! ¡Ese es el aplauso que nos hace! Bien hecho! Se va muy raro, pero solo nos lo pasamos. ¿No lo pasamos? Nos hemos dicho que pasamos fuerte en cara. ¡Venga, Roa! ¡Vamos! ¡Venga, Roa! ¡Reboche! ¡Por fin, Cristina! ¡Muy bien! ¡Venga, reboche que pierde! ¡Que es verdad! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que queda pudido! ¡Eso es! ¡Lúchalo! ¡Muy bien! ¡Defendemos! ¿Estáis cansados o no? ¡Defendemos! ¡Cada una al suyo! ¡Cada una al suyo! ¡Cada una al suyo! ¡Cada una al suyo! ¡Venga, vamo! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Acieta! ¡Venga! ¡Defendemos! 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 ¡Saca rápido! ¡Saca rápido! ¡Saca rápido! ¡Para! 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 ¡Saca de aquí! ¡Para! 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 ¡Pásala! 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 ¡Esa! ¿Tienes 20 solares? ¡Pásala! Pon la pelota, mira primero y luego otra. ¡Vamos chicas! ¡Venga! ¡Bien Lola! ¡Vuelva a hacer Lola! ¡Abrida el capo! ¡Vamos Martina! ¡Vamos Lola! ¡Abrida el capo! ¡Abrida el capo! ¿Habéis visto qué pasa cuando se levanta la cabeza? ¡Abrida el capo! ¡Abrida el capo! ¡Vamos! 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 ¡Ahora sí mejor! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 Está ahí subiendo la pelota. Acompañe a su alejante, no se quede quieta. Venga, defendemos, defendemos. Arriba. Otra vez. ¡Menos la media! ¡Sacamos rápido! ¡Gola arriba! ¡Mira! 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 ¡Hay que ver la pelota, Lola! ¡Hay que mirarla! ¡Tanquilo por ahí! ¡Mira! ¡Buena, Lola! ¡Saca, negro! ¡Saca, negro! ¡Saca! ¡Saca, negro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga, Lola! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Dejenemos, dejenemos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Dejenemos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Ayuda, ayuda! ¡Vamos! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, Lola! ¡Vamos, venga! ¡Corre! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, venga! ¡Venga, venga! ¡Saca, left! ¡Abrida el campo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Defendemos a medio campo! ¡Defendemos a medio campo! ¡Inés! ¡Arroa! ¡Inés! ¡Arroa! ¡Arroa, a medio campo! ¡Valeria! ¡Medio campo! ¡Medio campo! ¡Vamos a medio campo! ¡Chicas, competidores, fendemos a medio campo! ¡Vamos! ¡A todos los que están! ¡Vamos! ¡Arroa, a todos los que están! ¡Arroa, a todos los que están! ¡Arroa, pásala! ¡Pásala, vale! ¡Medio campo! ¡Medio campo! ¡Cardeña! ¡Medio campo! ¡Cardeña, medio campo! ¡Gracias! 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 ¡Malgo campo! La gente del Epidema es el campeón, somos la leche y el polacao, y si lo mezclamos, somos demasiado, agua, cemento, monumento. A, A, vamos a ganar, nos vamos a perder con la I, nos vamos a divertir con la O, con la U, 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 con la U. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, la felicidad! ¡Gracias! ¡Abrida el capo! ¡Abrida el capo! ¡Organiza! ¡Abrida! ¡Abrida! ¡Ag clothes! ¡Abrida! ¡La Orenia! ¡Abierto! ¡Por Ciudad! ¡Abrido el campo! ¡Gardenia! ¡Abrido el campo! ¡Abrido el campo! ¡Vamos a ganar! ¡Abrido el campo! ¡Abrido el campo! ¡Abrido el campo! ¡Al triple! ¡Chicas! ¡Al triple! ¡Gardenia al triple! ¡Bien! ¡Bien! ¡Abrido el campo! ¡Aberto el campo! ¡Abrido el campo! ¡Venga, vamos! ¡Defendemos medio campo! ¡Gracias! 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 ¡Llegamos! ¡Matadrás! ¡Matadrás! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Aberta! ¡Aberta! Para, 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 abierta. ¡Bien! ¡Quita! ¡Quita! ¡Qué dicho! ¡Aberta, señores! ¡Aberta, señores! ¡Adelante, señores! ¡Venga, abierto! ¡Abrí el capo! ¡Abre el capo! ¡Abre el capo! ¡Valeria, abre el capo! ¡Vamos a pasar y luego vamos a cortar! ¡Vamos a pasar, pero estamos cortando! ¡Venga, vamos! ¡Volta tú, Valeria! ¡Volta! 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 ¡Vol ¡Saca negro! ¡Saca negro! ¡Saca negro! ¡Saca negro! ¡Saca negro! ¡Saca negro!man iba a ser ¡Saca negro! ¡Más corta! ¡Pasa y corta! ¡Pasa y corta! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Llegamos, llegamos! ¡Llegamos, llegamos! ¡Llegamos, llegamos! ¡Llegamos, llegamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cada una al suyo! ¡Gracias! ¡Defendemos en el triple pero cada una al suyo! ¡Gracias, galera! ¡Wzeniu... ¡Vennen! ¡Gracias! ¡Gracias, abenáz' Por eso es inneza arหนuria ¡Papá ver! Super papá ¡Es rompón! ¡Vamos! 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 ¡A hablar la defensa! ¡Chicas! ¡La defensa! ¿Quién va? ¿Quién va? ¡A bola! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Arriba! ¡Abierta! ¡Abierta! ¡Casa y fuerza! ¡Adentro! ¡Tenemos! ¡Chicas! ¡Son triples! ¿Quién va ahí? ¿Quién va ahí? ¿Quién va ahí? ¡Chicas! ¿Quién va ahí? ¡Ahí hay una sala! ¡Venga! 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 ¡Abrida el campo! ¡Abrida el campo! ¡Adentro! ¡Asa y corta! Lola, Lola, ¿a quién vas? ¿A quién vas, Lola? Lola es tuyo, no lo pierdas de pista, no lo pierdas de pista. ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 ¡Abierto! ¡Vamos a votar sin miedo! ¡Vamos! 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 ¡Vengan chicos! Debemos abrir el campo! Abrir el campo! ¡Vamos! 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 ¡Mana arriba! ¡Vota, Úrsula! ¡Vota! ¡Vota, Úrsula! ¡Vota! ¡Tienes que votar! ¡Úrsula, tienes que votar! ¡Sin miedo! ¡Sí, sí, sí! ¡Vántalo acá, colega! ¡Sigue! ¡Úrsula! ¡Lola! ¡Tenéis que votar la pelota! ¡Lola! ¡Tenéis que votar la pelota! ¡Lola! ¡Tienes que votar la pelota! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me corre! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Va pani! ¡Ven! ¡Otra! ¡Vota! ¡Anda abe! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Sacamos! ¡Sacamos! ¡Lola! ¡Corre para arriba! ¡Vota! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Vota!